Vamos a hablar sobre oportunidades laborales y desafortunadamente para aquellas personas que han buscado mucho y no han logrado colocarse esto, si a eso le sumamos, por ejemplo, que son profesionistas y que no han logrado colocarse en el ámbito laboral, pues todavía, incluso con las ferias de empleo realizadas en el actual sexenio, aceptó el subsecretario de Servicio Nacional del Empleo, Gerardo Luna Timoide, pues es difícil la colocación. Desde el año 2010 se han realizado en Zacatecas 57 ferias de empleo en municipios como Guadalupe, Jerez, Fresnillo y Río Grande. Sin embargo, de los 25.000 aspirantes a una vacante que han conseguido el empleo en estos eventos, solo el 15% corresponde a profesionistas. Así, el 85% de los empleos que se han ofertado son de carácter obrero o técnico, aceptó Gerardo Luna, subsecretario del Servicio Nacional del Empleo. Y es que, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en México los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad tienen una probabilidad tres veces mayor de estar desempleados, lo que deriva en que la tasa de desocupación en este sector poblacional sea del 9%, casi 5 puntos por encima de la media nacional. El año pasado, la encuesta de competencias profesionales del Centro de Investigación para el Desarrollo reveló que en el país debe haber mejor y más gente preparada, así como una eficiente coordinación entre lo que las instituciones de educación superior enseñan y lo que las empresas e industrias necesitan. Así, según el documento, entre las competencias básicas que no encuentran las empresas en los profesionistas jóvenes están habilidades de comunicación escrita y oral en español, comunicación oral en inglés, puntualidad, sentido de responsabilidad y pensamiento lógico y ágil. Este viernes se efectuará en el Centro de Convenciones de Fresnillo la quinta feria de empleo en el año, en donde se ofertarán 300 vacantes, siendo el 15% de estas dirigidas a jóvenes profesionistas. En el 2015, la meta del Servicio Nacional del Empleo es colocar a 6.000 personas desempleadas. Es general, allá va enfocada más a técnicos y obreros, allá son casi 300 vacantes y profesionistas son cerca de 45, el resto son obreros, técnicos y operarios. Vamos a atender más de 20.000, porque tú sabes que el servicio no solamente es la feria de empleo, tenemos cursos de capacitación, tenemos proyectos de autoempleo y tenemos movilidad laboral. Atender 22.000 personas y colocar 6.000 en empleo formal. Con imágenes de Gerardo Sosa, Sara de Santiago, Noticieros Televisa. Gracias.